Amor en los fiordos El mar de las mujeres El mar de las mujeres Antes los hombres iban a alta mar Y las mujeres del pueblo venían a pescar arenques aquí Al fiorda Al mar de las mujeres Cuando esquilmaron la bahía Mi madre tuvo la feliz idea de dedicarse a la acuicultura Criar arenques Eso cambió mucho las cosas Disculpe ¿Sí? Sí Bon, oui Discúlpeme Sí, yo también me tengo que ir ¿Me llamará para decirme cuántos alevines quiere? Sí, por supuesto Pero aún tengo que consultarlo con Rotterdam Claro que sí, ya me contará Adiós Me muero de vergüenza, mamá Pero qué dices Hoy es la fiesta nacional Por si no lo recuerdas El año pasado te encantó el desfile El año pasado tenía 15 años Mamá, ya tengo 16 Y es un desfile para niños Participar hasta los 18 Es la tradición Es un rollo de tradición Está anticuada Igual que todo este pueblo Tus amigas van a desfilar ¿Están anticuadas también? Venga, date prisa Póntelo ¿Qué? Estás preciosa Aunque quizá demasiado sexy Sí, claro Es normal que los chicos se vuelvan locos Hola, Peter ¿Qué haces aquí? Marit Estaba de paso por la zona Y se me ocurrió venir Para ver cómo iba todo por aquí Y echar un vistazo al desfile nacional Así, sin más Después de tanto Exacto Sin más, después de tanto Voy al pueblo Vale Hola Soy Ida Entonces tú eres Mi hija Sí Ya eres una mujer Ella también lo dice ¿Lo ves? ¿No nos presentas? Esta es Marit Mi hermana Ah, tú eres la tía Que se fue de un día para otro Así es Esa soy yo ¿Por qué no te quedas a comer? Papá va a hacer su salmón especial Tampoco es tan especial La verdad Marit no tiene tiempo de quedarse Quizás sí Ahora tengo Unos días libres Entonces quédate aquí Sería un placer, Marit Gracias ¿Dónde están tus cosas, tía Marit? Solamente Marit Están en el hotel ¿Vamos a por ellas? Vale Sería un placer, Marit Para mí sí Cristín, por favor Todo saldrá bien Lo ves Ya estaban dando nuestras vidas otra vez Y eso no es justo Ida no puede Siempre hemos sabido Que tarde o temprano Iba a volver Yo lo olvidé hace mucho tiempo Yo lo olvidé hace mucho tiempo Bien Eso no lo sabemos Voy a cambiarme ¿Vives en Londres? ¿A qué te dedicas? A la moda Soy diseñadora Eres diseñadora ¿Haces desfiles a lo grande y eso? No, tengo una pequeña tienda en Camden Town Camden Town ¡Qué guay! Estoy segura de que eso no saldría Ese tipo de cosas no son para mí Olvídalo, en serio No es para tanto La verdad, no creo que tarde muchos años en marcharme del pueblo Estudia en otro país Igual puedo ir a verte a Londres Aunque no te hagas muchas ilusiones Allí los noruegos también se plantan el traje tradicional Voy a subir tus cosas Qué bonito Nuestros padres nos dejaron una casa acogedora Aunque a ti te parecía oscura y demasiado fría Te encargaste de que lo supieran Sí Por eso pinté mi habitación entera de negro No apareciste en su entierro Sabes perfectamente que me enteré del accidente demasiado tarde ¿Ah, sí? ¿Te dio pena que yo no viniera? Voy a abrir la maleta ¿En qué habitación me quedo? En la tuya, es la de invitados Aunque te parezca increíble Me alegro de verte Comeremos enseguida El año que viene le darán el trayecto en ferry rápido a Bergen Llegaré a casa más pronto Marit, ¿cuándo te escapaste de casa? Eso fue antes de que tú nacieras Es verdad Fue años y años antes Debías de ser muy joven, ¿no? Diecisiete ¿Y los abuelos te dejaron? Más o menos Creo que se alegraron de perderme de vista ¿Te fuiste directamente a Londres? No, primero a Oslo Pero también se me hizo pequeño Me compré una mochila y me fui a Sudamérica, Asia, Australia Y decidí quedarme en Londres al final ¿Tienes fotos de tu tienda? ¿Me las enseñas? Toma Es muy chic Mira, papá No parece tan pequeño La verdad es que va muy bien ¿Y qué? ¿Tienes novio en Londres? No Nadie me aguanta mucho tiempo Ni yo aguanto a nadie ¿Tienes hijos? No, tampoco No, tampoco No, tampoco ¿Recuerdas que de niña venías... ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué has venido hoy después de tantos años? Hace tiempo decidí que era el momento de intentar ordenar mi vida Me fue bastante bien Pero aún tengo una cosa pendiente Deberías haber avisado Sí, debería haber avisado Pero os habríais quedado aquí o quizá... Os habríais ido a vuestra casa de verano ¿Te acuerdas de cuando papá y mamá nos pillaron aquí? Nos prohibieron jugar aquí, era demasiado peligroso Tú seguiste viniendo de todas formas Y tú te chivaste No es verdad Hacías mucho ruido Al final te las apañabas para que te pillaran Tú siempre eras la buena y yo la mala, ¿no? No empieces con eso, por favor Tranquila, no voy a empezar No he venido para eso ¿A qué bien entonces hablar de esos recuerdos? Christine, ¿no entiendes que solo intento reconciliarme con mi pasado? ¿Con qué objetivo, Marie? Deja a Ida en paz, es mi hija Dijiste que te parecía bien Querías tu libertad y de pronto un día te fuiste y... Perdiste tu derecho sobre Ida Sí, lo perdí, sí Aunque la única que aquí tiene derecho a algo es Ida Y sobre todo tiene derecho a saber la verdad No, yo también cuento Al contrario que tú Yo asumí muchas responsabilidades Compromisos, Marie Obligaciones propias de una familia No querías tenerla Lo he pensado mejor ¿Lo dices en serio? ¿Y cuándo lo has pensado esta tarde, verdad? ¿Por qué te lo has pasado bien con ella? No ha sido porque me lo haya pasado bien No puedes entender lo difícil que ha sido para mí volver al pueblo Supongo que no, mucho más que... Que criar a una niña Y no pienso permitir que aparezcas después de 16 años Y desarmes nuestra vida Ni yo pienso permitir que los demás vuelvan a decidir por mí ¿Quieres decírselo? ¿Quieres decírselo? Vale, decírselo ¡Christine! Solo... Solo quiero quedarme unos días con vosotros Y pasarnos en familia Podemos hacerlo Aplígate y anda ¿Quieres que llegarás a tiempo esta tarde? ¿Por qué no te vas unos días a la casa de verano mientras está aquí? No puedo Venga Tienes a Larsen aquí El negocio no se llama Larsen, sino Gustafsson El hecho de que tu madre nunca se tomara un día libre, ¿no? Deja a mi madre en paz, ¿vale? Me las arreglaré Conseguiré terminar con la compra antes de que Ida vuelva del instituto ¿No sería mejor confiar en ella? ¿Se dará cuenta de que es lo mejor para Ida? ¿Quién? ¿Marid? No creo que se dé cuenta de nada Adiós Si el tiempo me lo permite, llegaré puntual y te relevaré Vale ¿No lo hab qué? No lo habí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, espera. Toma. Gracias. Ha sido el gato, lo he visto todo. Qué curioso. De pequeña también tenía un gato que lo rompía todo. Pero Christine siempre sabía que en realidad había sido yo. ¿Siempre ha sido así? ¿Cómo? Tan modélica y ejemplar. Sí, siempre. Ella nunca rompía nada. Era buena y obediente. Yo siempre me portaba mal y lo rompía todo. Mi madre siempre me dice que yo soy igual. Qué casualidad. Bueno, no lo dice en serio. Sí, he estado hablando con Rotterdam. Y lamento decirle que nos es totalmente imposible pagarle más de 70.000 coronas por los alegrines de Alenquip. No puedo bajar de 100.000 de ninguna manera. Tendré que buscarme otro socio. ¿Qué remedio? ¿Cree que no sé qué va de farol? Usted no es la única que se dedica a la acuicultura aquí. Sí, usted misma me lo dijo. ¿No lo recuerda? Los tiempos han cambiado. Sí, 90.000 está bien. 75. 80. Por ser usted. Hecho. Bien. Pero tenemos que hablar de las condiciones del transporte a Holanda. ¿Y si lo hablamos mañana? Tendría que preguntar al transportista. Necesito saber algo hoy. Esta es mi habitación. Tu madre te quiere mucho. Claro, no tiene otra opción. Soy la única hija que tiene. ¿No tendrías que estar en el instituto ahora? Sí, la verdad. Pero no me apetece. ¿Te aburre? Es por un chico al que no me apetece demasiado ver. ¿Te gusta, no? ¿Y tú le gustas a él? No lo sé. Lo que quieres es que a él dé el primer paso. ¿Puedes abrir tú? Claro. Una cosa, ¿puedes guardarme el secreto cuando llegue, mamá? Le diré que me dolía la cabeza. Hola, ¿está Pete? ¿Marit? Sí. Qué grata sorpresa. Hola, Mats. Quería hablar con Peter. Está trabajando. Ah, creía que libraba hoy. Me alegra de verte. Yo también. ¿Todo bien? Sí, bien. Muy bien, la verdad. Volví a sacar el astillero a flote. Restauro barcos. Qué bien. Pásate algún día, si te apetece. Lo haré cuando tenga tiempo. Hasta luego. Hola, Christine. Hola, Mats. ¿Has vuelto a las andadas? No sé a qué te refieres. ¿No fue suficiente romperle el corazón una vez? ¿De qué hablas? No ha venido por mí, sino por Peter. No soy la misma que hace 20 años. ¿Dónde está el jarrón? Se ha roto. Se me ha caído sin querer. Te voy a comprar otro. No es necesario. ¿Puedo ayudarte? Marit, no hace falta que estés todo el día demostrando cuánto has cambiado, ¿vale? Había pensado ir a dar un paseo por el pueblo. Si necesitas algo, dímelo. Trae algo de leche. He comprado muy poca. No sé cuánto has cambiado. Tranquil. ¡H questo pues, y yo soy de la vez. No se nos... Luego, vamos a... No sé. 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 Está prohibido el acceso a las personas ajenas a la empresa. Hola, Eta. Hola, Marit. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El negocio es mío. Mío y de Mogens. Ahora es mi marido. Oh, pues enhorabuena. ¿Marit? Pero qué sorpresa. Me alegro de verte. ¿Cómo tú por aquí? Una larga historia. ¿Mogens? ¿La mercancía? Claro. No te pongas celosa. No quiero volver con él. ¿Sabes cuánto nos alegramos cuando te fuiste? ¿Marit Gustafsson? Por fin se fue. Muy bien. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. Charlemos un rato. Ole. Ole, ¿qué tal? Señora Gustafson, vengo a ver a Aida. Está haciendo los deberes. ¿Tú no tienes deberes que hacer, Ole? Puede. Seguro que sí. Vale, vale. Pero un SMS sí le puedo mandar, ¿no? Adiós, Ole. No le habrás echado, ¿no? ¿Has terminado ya los deberes? ¡Oh, mamá! ¿Qué? ¿Otra vez el mundo está contra ti? Ha echado a Ole sin ninguna razón. Cariño, tu profesora ha llamado esta tarde. Dice que faltas mucho a clase y está preocupada. Me dolía la cabeza. Últimamente te duele mucho la cabeza. Marit dice que a ella le pasaba a mi edad. En realidad, no. Solo lo usaba como excusa. Iremos al médico mañana, ¿vale? Ha dejado de dolerme. La próxima vez que te duela, me avisas inmediatamente antes de volver a faltar a clase. Esta vez tampoco me crees, ¿no? Según tú, yo nunca puedo ponerme enferma. Olvidaos de mí. Olvida, por favor. No lo decía en serio. Lo sé de sobra. Siento la escena. Tal vez le vendría bien que le contara cómo acabé yo por saltarme las clases del instituto con tanta frecuencia. ¿No? No hace falta. Hasta ahora nos las hemos arreglado sin ti, ¿vale? No hace falta. Ida. Cariño. Claro que te creo, cielo. Mañana iremos al médico, ¿vale? No. Que duermas bien. Quizá le venga bien que Marieta hable con ella. No de ninguna manera. ¿Tú también te pones contra mí? Deberíamos contarle la verdad. No lo dirás en serio. No. No, ahora no. Peter, Ida ahora necesita orientación y apoyo. Ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué pasa con el instituto? No me parece buena idea arriesgarnos a que no lo termine. Aunque mi hermana diga que ha cambiado mucho, no creo que la chica que fue haya desaparecido. Christine, por favor. Ya no tenemos 13 años. Yo ahora me siento así. Estoy durmiendo, mamá. Soy yo, Mariet. Déjame en paz. Quería explicártelo. ¡Que me dejes en paz! ¡Que me dejes en paz! Hola. Hola. Aquí lo tienes. ¿Hacemos una escapada? ¿Me las coges? Trae. Gracias. ¿Tienes provisiones? Sí, claro. Me las coges. Ya. ¿Vale? ¿Tienes ceco? Sí, claro. ¿Qué? Mira eso. Qué bonito. Hola, soy Ida. Hola. Sí, genial, allí estaré. ¿Dónde es la fiesta? En Vimeroy. Vale, guay, no me la voy a perder. Gracias por avisarme, en serio, ole. Seré puntual, adiós. Ahora espías para mi madre, ¿verdad? No. ¿No? Ida, yo nunca te espiaría. No lo haría. Es verdad. Tú eres la hermana más abierta, ¿no? Tú también habrías ido a la fiesta, ¿verdad? Sí, seguramente. Ida. Sí, mamá, estoy aquí. Tranquila, estoy con los deberes. Sí, me suelte, yo me la voy a perder. ¡T вос ¿Molesto? He hecho té para las dos. ¿Hoy no viene Peter? Tiene turno de tarde. Bueno, ¿qué tal en el fiorto? Bonito. Tu tienda irá muy bien si puedes ausentarte tantos días. Una empleada se ocupa de casi todo. Y mis diseños los puedo hacer aquí. Eso también es trabajo. Siempre te he envidiado. Tenías muy claro lo que querías. Querías a Peter, querías tener familia y... Querías llevar el negocio. Atender el criadero lleva tiempo. La contaminación también llega hasta aquí. Tenemos que investigar cómo proteger nuestras existencias. Y eso cuesta dinero. Y los precios bajan. Pero no tuviste que empezar de cero. Nunca tuve libertad para elegir lo que quería hacer, Marit. No quisiste tenerla. Ya, claro. ¿Y del negocio quién se habría ocupado? ¿O de la familia? ¿Lo habrías hecho tú? Marit, el negocio nunca te ha interesado. Tú solo querías disfrutar de la vida. Sí, quería disfrutar de la vida y lo he hecho. Pero renuncié a cosas que no he podido olvidar. No, nada. No, nada. No, nada. Olé, no va a venir, llévame a mí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Súbete ya! ¡Venga, vamos a llegar también a la fiesta! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Vamos! Ya es tarde, estoy cansada. Me voy a dormir. Yo no tengo tanta flexibilidad en el trabajo. Pasado mañana me voy, te lo prometo. Siento ser así. A veces me paso un poco. Perdona. Tranquila. Sé que no es nada fácil. Me acuesto. Hasta mañana. Descansa. ¿Ida? ¿Ya estás? ¿Ida? ¿Ida no está? Y no contesta al móvil. Cristin, no te preocupes. Seguro que está con sus amigas. No volverá muy tarde. ¿Tú sabes dónde está? ¡Claro que lo sabes! ¡Dímelo! Quizás se ha ido en barco hasta Abimeroi para ir a una fiesta. ¿A Abimeroi a una fiesta? ¿Con quién? Con Ole. Claro, y tenía que pasar justo cuando tú estás aquí. Cristin, estás siendo muy injusta conmigo. ¿A dónde vas? Tú que querés a buscarla. No dejaré que se salga con la suya. Voy contigo. De eso nada. Nunca has ido de noche en barco Abimeroi. Te acompaño. ¡Gracias! Si te hagas de la fiesta. ¡Sí, pero no una fiesta! ¡Valei! Con la mía de acá. ¡Nos lejos de la fiesta! ¡Así, no! Pode, no! Tengo que tomar esto. ¡No! Tengo que tomar la fiesta. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Corronca! ¡Mierda! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Mierda! ¡Arranca! ¡Mierda! ¡Arranca! ¡Socorro! ¡Necesito ayuda! ¡No hay nadie! ¡Mierda! Dime, Christine, ¿de qué tienes miedo? Que yo sepa, los adolescentes también pueden acostarse en cualquier momento del día. Era una broma. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¿Has oído eso? ¡Marit, allí! ¡Es su pular! ¡Y su cazadora! ¡No! ¡No! ¡No, no! Gracias a mí. Lo siento, mamá. Ya está. Tranquila, cariño. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Tranquila, cielo. ¡Marid, arranca! ¿Cómo está? Estaba agotada. Se ha dormido enseguida. Marid, quiero que te vayas mañana a primera hora. ¿Por qué? Porque no eres una buena influencia. Porque francamente lo has complicado todo. ¿Nunca has pensado que cuando se prohíben las cosas se consigue lo contrario? No tienes ni idea de lo que estás hablando. Siempre ha sido así. De toda la vida has sido la mano derecha de mamá y papá. Eso no es verdad. Sí que lo es. Hasta te alegrabas de que yo fuera la oveja negra. Eso no es verdad. Claro que es verdad. Y no voy a permitir que le pase lo mismo a mi hija. ¿Ahora te importa? Es demasiado tarde. ¿Eso también es culpa mía? Que yo haya cuidado a tu hija durante todos estos años, mientras tú viajabas por el mundo buscándote a ti misma. Mamá, le estás dando la vuelta a todo lo que digo. Y tú no tienes ni idea del esfuerzo que supone sacar adelante a un hijo. Deja de lamentarte. Siempre quisiste tener hijos. ¿Por qué no le dijiste la verdad? ¿Por qué la querías para ti sola? ¿Por qué no has tenido más hijos? Dios, te lo voy a decir. ¿Por qué tenías miedo de que eso pudiera hundir tu negocio? Pero, ¿cómo te atreves? Es cierto, mamá. Ella es mi madre. Ida. Cariño, te llevo a la cama, ¿vale? Hablaremos. Mañana, tranquilamente. Papá, adelante. Vale. ¿Por qué nunca me has dicho nada de esto? Ida, por favor. Ahora entiendo por qué todo el mundo me mira de esa manera. Porque lo sabe todo el pueblo, ¿verdad? Soy la única que no lo sabía. Déjame en paz. No, todo el mundo cree que eres hija mía. Deja de contar mentiras, mamá. ¡Ya basta! Eres una mala madre, lo sabes, ¿verdad? Y tú también. ¿Habéis estado jugando conmigo? ¡Dejadme en paz! No quiero volver a veros nunca. ¡No os quiero en mi vida! ¡No os quiero! ¿Sí? Y ella se ha enterado Lo sabe todo Lo sabe todo Y ella se ha enterado Y ella se ha enterado Hola ¿Puedo quedarme aquí esta noche? No hay problema Entra Toma Pasa ¿Qué ha pasado? Ha sido un error volver a casa Un terrible error Yo creo que no Lo siento, Mats No puedo Sería como antes No estaría bien Marí, venga, quédate Duerme en mi dormitorio Yo duermo ahí Gracias ¿Perdonad? Sí ¿Vais a Oslo? Sí ¿Podríais llevarme? Sí Si no eres una fugitiva Vale Eh Era broma Venga, sube Ida Ida Sí Ida se ha ido Se ha llevado algunas cosas En su motina Todo ha sido culpa mía No puede haberse ido demasiado lejos A estas horas El primer autobús sale como a las seis Quizá esté en casa de una amiga Hola, Ana Soy Christine Ida está con vosotros Muy bien Gracias Matiola Soy Christine Ida está con vosotros Sí Vale Gracias Música Dejadme aquí Música Música La cama está hecha Buenas noches ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no te gustaba? Música ¿Y por qué tuviste que volver? ¿Por qué no desapareciste para siempre? Música 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 Ida ¿Puedo? Por Dios, estás ardiendo ¿Quieres que te ponga una bolsa de agua caliente? Ya tengo mucho calor Sí, claro Lo mejor es que te acuestes y duermas un poco ¿Aquí? Mats ha puesto sábanas limpias Entiendo ¿Quieres ir a casa? ¿Dónde duermes tú? En el sofá Te vemos Te vemos aquí las dos Música 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 ¿Ida? Soy yo Perdona que no te haya llamado antes Ida está conmigo en casa de Mats No se encuentra bien Le he dicho que se acueste Gracias Voy a buscarla No me has oído Se encuentra mal Llamaré a un médico ¿A qué médico? Al doctor Hellstrom Hellstrom se jubiló hace 10 años Alguien habrá ocupado su puesto Marit Por favor, es mejor que me lo dejes a mí Esta vez no Esta vez me ocupo yo No Voy a buscarla Christine Espera ¿A dónde vas? Nos la quiere quitar Lo sabía Quiere... Un momento, un momento Cuéntamelo todo No tengo que ir a por ella ¿Por qué? ¿Dónde está? Con Marie Ven a titiar a casa Ahora está bien No vayas a por ella Pero... No, nada de peros Voy a ir yo a por ella Y voy a ir solo Está bien Están con Mats Es mejor que de momento se quede aquí ¿Hablamos? No, no, no... No, 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 no ¿Qué esperas de nosotros? Pienso en ella cada día. Cada día de mi vida. Solo la tuve un día, Peter. Siempre la he querido. En aquel momento no lo parecía. Ya. Tampoco me dieron ninguna elección. Mi madre se plantó delante y decidió qué era lo que más me convenía a mí y a todos. Ya. Tu madre era una mujer lista. También se puede ver así. Ella creía que me conocía. Pero con eso se equivocó. ¿Por qué no volviste a casa, Marit? Tienes idea de cuántas veces intenté volver. ¿Y qué pasó? Temía ser rechazada. Entonces has venido a llevártela, ¿no? No. No lo sé. Pero podría contar conmigo si me necesitara. Un par de días aquí, ¿crees que ya la conoces? ¿Que ya sabes lo que necesita? Cristín era estéril. ¿Lo sabías? Yo siempre he querido a Cristín. Ida era nuestra hija desde el primer día. ¿Me avisas cuando esté mejor? Yo siempre he querido a escucharme. No. No. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo se encuentra? Tiene menos fiebre. ¿Cuánto tiempo llevábamos separados cuando nació? Mats, por favor. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No mucho. Mentiroso. ¿Cómo está? Todo pasará pronto. ¿Cuándo volverá a casa? Dale un poco de tiempo. Ya estás despierta. Toma. Gracias. ¿Estás mejor? Un poco. ¿Quién es mi padre? No sé quién es tu padre, Aida. Muchas cosas que se dicen de mí son ciertas. No me interesan. De verdad que no sé quién es tu padre. Mierda. No quiero ir a casa. ¿Podría quedarme aquí un poco más? Sí, claro. Sí, claro. ¿Señora Gustafsson? Escuche. ¿Podría hablarlo con el señor Larsen? Por favor, discúlpame. Hola. Vuelve a la cama, Aida. ¿O prefieres tumbarte aquí? Enséñame el dibujo. Se parece al traje regional. He pensado en modernizarlo un poco. ¿No vas a intentar venderlo en Londres, no? ¿Por qué no? ¿O tienes miedo de venir y ver a todo el mundo vestido con un traje regional? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Hay silencio en casa. Y ahora no lo aguanto. Ya está mejor Pero aún no quiere volver Buenos días Ya no tengo nada de fiebre Entonces Ya puedes levantarte Hola, Helen I was just about to call you I could be back tomorrow Yeah, I should be able to catch an evening flight tonight from Bergen Give me a minute, I'll just call you back Mañana tienes que estar en Londres Y esta tarde coges un vuelo en Bergen, ¿no? Sí Me voy contigo ¿O no quieres tenerme a tu lado? Pero Ida, claro que te quiero a mi lado Iré al instituto en Londres Hablo bien inglés Y mis amigos Podrán visitarme, ¿no? En vacaciones seguro que Londres les encantará Vale ¿Quién se lo dice a tus padres? Yo Te da pena que me vuelva a ir Solvord no es Londres Lo entiendo No somos almas gemelas Yo no estaría tan segura Nos vamos ya Cuídate mucho Cuídate mucho Cuídate mucho Cuídate mucho ¿Has llamado? ¿Has llamado? No Estoy abajo Ida quiere venirse conmigo Ahora La idea no es mía Ya me lo imaginaba No voy a retenerla Ni a ella ni a ti Tenía que haberselo contado hace mucho tiempo Y yo tenía que haber vuelto antes Podrá decir que sus dos madres le han fallado Eso es cosa de familia La voy a cuidar lo mejor que pueda Marit Marit Si a Ida no le va bien Nos tiene a nosotros Y tú también Gracias Sí Vete ya o perderás el perrej Marit Marit Te echaban de menos Mamá y papá Nunca dijeron nada claro Pero yo lo sabía Yo también También te echaba de menos ¿Es grande tu casa en Londres? No mucho Pero podemos buscarnos otra casa En Notting Hill Sí O buscamos un barrio más caro todavía Es demasiado No Ida no nos lo perdonaría Déjala ir Es el momento de llamarles No sé si quiero Deberías despedirte de ellos Luego será demasiado tarde Vale Ida ¿Mamá? Seguro que Londres es fantástico Me das envidia Gracias Te quiero cariño Yo también te quiero mamá Pídele un autógrafo a la reina 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 El ferry va a cerpar Sí Lo superaremos, Cristín Lo superaremos Ya voy yo Mamá Mamá Querida Cristín Ya comprendo cuánto te necesita Aida Tú eres su madre Al igual que yo Pero tu amor hacia ella es tan grande Que incluso estabas dispuesta a dejar que se fuera Ahora Aida lo sabe Y eso es lo único que importa Tiene que saber quién es su padre Y yo quiero aprender a enseñarle Y a demostrarle cuánto la quiero Un abrazo muy grande de tu hermana pequeña, Marit Posdata Dile a Peter que echaré de menos un salmón especial Un abrazo muy grande de tu hermana ¡Gracias!